...a una audiencia, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que los chicos este año tienen que estar en el aula. En el Gran Buenos Aires y Santa Fe... ...a una audiencia, no hay ningún inconveniente. ¡Suscríbete al canal! 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 Para liquidar tasas provinciales, descargar boletas de pago, adherir al débito directo o pagar, hacer tu consulta desde el formulario, trámites a distancia, suscribirte a la boleta por mail o realizar denuncias. También podés escribirnos por mensaje privado en nuestras redes Facebook e Instagram. En Río Negro nos cuidamos entre todos. Quédate en casa. Agencia de Recaudación Tributaria. Gobierno de Río Negro. En las Grutas Drag Store Avenida, golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas. Drag Store Avenida. El lugar donde encontrás de todo. En Río Negro 927. Las Grutas. Río Negro. Patagonia Argentina. No hay necesidad de llegar a San Antonio. Acercate a Drag Store Avenida en calle Río Negro 927. Las Grutas. Río Negro. Llegó el servicio que estabas esperando. Llegó. Motoshop. El Mecha. Todo lo que necesitas para tu moto o cuatriciclo. Venta de repuestos. Indumentaria. Mecánica en general. Y mucho más. Ah, y podés pagar tu repuesto en seis cuotas con tarjetas sin interés. Como ya sabés, vamos a buscar tu ciclomotor a tu domicilio sin cargo. Un servicio más. Del Mecha. Full Service. Belgrano 1577. San Antonio Oeste. Al momento de prender el fuego, sabés lo importante que es la calidad de la carne. Y en eso, Carnicería La Juana es una garantía. Todos los cortes de la mejor calidad durante todo el año. Carne premium de ternera y de cerdo. También podés optar por un vino para acompañar el corte que quieras. No lo dudes, acercate a Moreno 455 o llamanos al 2920 60 62 91. No solo armamos tu pedido, además lo llevamos a tu casa. Seguinos en Facebook, La Juana, y enterate de todo lo que tenemos para vos. Carnicería La Juana y un aplauso para el asador. Consultora Roma. Alquiler de vodka, retroexcavadora y pala cargadora. Limpieza de terrenos, sanjeos, retiro de escombros, nivelación y relleno. Venta de hierros de construcción. Consultora Roma. Consultora Roma. Celular 2920 26 74 20 o 2915 09 60 42. Esquina Alen y Libertad. San Antonio Oeste. Agua de Mesa Ría Cristal. En nuestra planta de San Antonio Oeste y con la tecnología más avanzada, envasamos para usted y su familia un agua pura, rica, libre de sodio y con control técnico permanente. Por ser la primera envasadora local, le ofrecemos calidad y experiencia en el tratamiento y llenado de nuestro producto. Ría Cristal. Envases de 10 y 20 litros, botellas de medio litro y de un litro y medio. Para comercios, bidones descartables de 5 y 8 litros. Alquiler de dispensers, frío calor. Entrega sin cargo en San Antonio Oeste y Las Drutas y Polito Yrigoyen 749. Teléfonos 02934 41 0552 42 18 25. Ría Cristal. Agua pura de nuestra planta a su mesa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descargando el formulario para hacer cargo a la Secretaría de Hacienda, cita en Brown 212, de 7 a 13 horas. Las tasas retributivas al día nos benefician a todos. Municipio San Antonio. Gestión activa. ¡Suscríbete al canal! Municipio San Antonio. Municipio San Antonio. Municipio San Antonio. Municipio San Antonio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 San Antonio. San Antonio. Este en el parte de ayer. 96 casos activos. 97 aislados. Bien, seguimos con la información, seguimos con la actualidad a través de la pantalla SAO TV, audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. Nos metemos en la información, nos metemos en la actualidad, la nota tiene que ver con el actual legislador del circuito de zona atlántica del frente de todos. Estuvimos dialogando con Luis Nuale, dialogando acerca de la atención de organismos nacionales que se están dando aquí en San Antonio. Se dio ya hasta la hora 13, se iba a estar dando en el Centro de Empleados Químicos y Petroquímicos de la Patagonia, aquí en calle Pablo Torero 580. Mañana se estaría atendiendo en las grutas también, a partir de la hora 9 hasta la hora 14, si mal no recuerdo. Y el día viernes la atención de los organismos nacionales, llámene como SPAMI, como en el caso Migraciones y otros entes, van a atender gestiones que había hecho el legislador, en este caso Nuale, con Doñate, para que lleguen también estos organismos. Esto lo decía el actual legislador. Sí, la verdad que esto se viene realizando a lo largo y a lo ancho de la provincia de Río Negro. Los organismos nacionales bajan a cada una de las ciudades, de las comisiones de fomento. Y bueno, en su momento nos contactamos con el senador Martín Doñate, quien puso rápidamente a disposición, por lo menos los contactos con los referentes nacionales en la provincia de Río Negro, de cada uno de los organismos. Bueno, y hoy tenemos esta cuestión que no se hacía hace muchísimo tiempo, de que los referentes nacionales o los representantes de los organismos nacionales bajen a cada una de las ciudades. En este caso nos tocó San Antonio Este, las grutas y el puerto, así que bueno, dándole más que nada la bienvenida y tratando de ayudar a cada uno de los vecinos para solucionar los problemas que tienen que muchas veces empezar en estos organismos y por muchas cuestiones no se puede. Así que bueno, también está bueno tenerlos de primera mano a los funcionarios para que resuelvan de cara al vecino. Sí, está buena la propuesta. Por allí uno lo mira, esto ya es un poquito entrar a mover el avispero, como dice vulgarmente, de cara a un 2021 que es político, por allí se puede dar una mirada, porque coincidencia ayer también el oficialismo por acá, pero no con contacto con los medios, pero ¿uno puede pegar una mirada de esa manera o de una opinión mía? No, esta es una manera de que la política, una manera de hacer política. Estuvimos cuatro años donde la verdad que los organismos nacionales lo que le hacían, le sacaban derecho a los vecinos, como muchas veces las pensiones, las jubilaciones de las amas de casa que durante los cuatro años no se pudieron jubilar en estos últimos cuatro años que habían pasado de la gestión de Mauricio Macri. Y hoy el gobierno nacional empieza a darle la mirada que tuvo allá por el 2011, que me acuerdo que realizábamos este mismo tipo de actividades, y la verdad que empezando a ampliar un montón de derechos para los vecinos. La verdad que pasamos cuatro años perdiendo muchas veces derechos, como ya te digo, las jubilaciones de las amas de casa, y hoy gracias a las moratorias que, por ejemplo, ofrece el organismo ANSES, la gente empieza nuevamente a poder acceder a la jubilación. Así que la verdad que esta es una manera de... Es un proyecto de nuestro presidente, de Alberto Fernández, de nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández, y obviamente que nuestro representante en el Senado, el senador Martín Doñate, nos pidió que seamos articuladores en cada una de las ciudades. Así que, bueno, hoy nos están visitando acá en San Antonio, mañana estarán en las grutas, el viernes en el puerto, así que muy contento con las gestiones que se han realizado a nivel nacional. A propósito, Luis, la atención al público hoy aquí en San Antonio, es en el sindicato químico, en las grutas, ¿cómo se va a articular también este trabajo? Y en el puerto, ¿cómo van a ser también los horarios para tener ya esa información, a través de la pantalla del 4, como el audio a través de FM La Radio en el 97? Bueno, primero que nada, hoy, día miércoles, a partir de las 9 de la mañana, en el sindicato de químicos y petroquímicos de la Patagonia, acá en Torelo 580, antes que nada agradecer, a través de los medios, a su secretario general, al Flaco Muñoz, que ni bien lo llamamos, se puso a disposición todas las instalaciones, a las cuales estamos agradecidos, hoy hay gran cantidad de gente, hace mucho calor, así que esperamos que los puedan atender rápido. En el día de mañana estarán en la Casa de la Cultura y el Bicentenario, en las grutas, en la peatonal y segunda bajada, en el mismo horario, a partir de las 9 de la mañana, y hasta atender el último vecino. Esa es la idea de que hemos hecho estas cuestiones con los organismos nacionales. Y el día viernes, a partir de las 9 de la mañana, en la delegación del Puerto del Este. Y déjame, obviamente, Carlos, agradecer, porque la verdad que cuando surgió esta posibilidad, rápidamente lo llamé al Intendente, quien se puso a disposición, por eso estamos en la Casa de la Cultura, en las grutas, en la delegación del Puerto del Este. He trabajado con la coordinadora, con la Secretaria de Coordinación General del Municipio, con Marcela Rocio, que también pusieron a disposición toda la estructura, en este caso, de los edificios municipales. Así que, bueno, obviamente que hay que ser agradecido por esta posibilidad. Lo han también replicado como parte de prensa a través de los medios municipales. Así que, bueno, la verdad que acá, mientras sea para mejorar la calidad de vida, para llevarle más servicios a los vecinos, esto es entre todos. Así que, bueno, agradecer, agradecer al flaquito Muñoz y, obviamente, a las autoridades municipales. Bien, continuamos en esta edición en vivo de Noticiero 4, por la pantalla de Sado TV, en este miércoles, perdón, 3 de febrero 2021. Completo más información, nota con el actual legislador. Le consultamos también acerca de lo que acontece en la unidad básica Benito Martínez, una unidad básica a la cual está al frente, tiene actividad, comienza a moverse. Recordando que este 2021 va a ser un año ya a ser netamente político, a entrar a moverse. Y esto que está haciendo no es una acción política, lo que se está haciendo. Bueno, le consultamos y hablamos. ¿Se reunió la Comisión de Pesca en la legislatura? ¿Qué novedades surgen? Bueno, esto decía el legislador actual, el legislador del frente de todos. No, la verdad que, bueno, tuvimos un año totalmente atípico. Creo que si uno ve las sedes, por lo menos, o las que tienen sede de los partidos políticos, han sido generalizados porque uno tiene que dar el ejemplo como dirigente político en este momento de no generar aglomeramiento de personas. Entonces, hemos sido respetuosos de cada una de las cuestiones que ha hecho o que ha dictado el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal. Pero bueno, este es un año justamente donde va a haber elecciones de medio término, elecciones de, en nuestro caso, diputado nacional. Y obviamente que cuando nuestro partido a nivel provincial nos baje los lineamientos de quienes sean nuestros candidatos a nivel provincial para representarnos en el Congreso de la Nación, empezarán las actividades. Ahora, con esta cuestión que, dentro de todo, se empieza con una vacunación, nos empieza a dar un poco más de certeza de las actividades que veníamos realizando hace, bueno, más de un año. Porque nos pasamos un año prácticamente sin actividades, de electricidad, de cocina, de talleres culturales que teníamos dentro de la unidad básica. La idea es tenerla abierta a todo el público. En los próximos días también va a estar empezando a funcionar desde la unidad básica la oficina legislativa, es decir, que vamos a atender a cada uno de los vecinos por cualquier gestión que necesiten hacer en la provincia de Río Negro o cualquier mano que le podamos dar gestión desde la legislatura, desde mi banca, a cada uno de los vecinos. Vamos a estar atendiendo también desde la unidad básica Benito Martino, acá en Islas Malvinas. Así que pronto comenzarán las actividades. Bueno, en el 2020 también se hizo una acción solidaria, acción solidaria que hicieron tanto los concejales del Frente de Todos como usted. 2021 no creo que cambie mucho la política en el año nacional, la economía es difícil. Hoy su partido que está gobernando a nuestro país tampoco nos lleva bien por la situación económica que estamos viviendo. Usted lo padece, lo vea cotidianeamente cuando le van a golpear la puerta, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que es un año que pasamos, el año 2020, muy difícil, y creo que el 2021 nos va a tocar un año de seguir peleando, de seguir siendo solidarios, de seguir usando la palabra esta que todos usamos, empatía. Entonces, me parece que va a ser un año para seguir acompañando a los vecinos. Nosotros el año pasado lo hicimos con acciones solidarias, con el acompañamiento de los concejales, del tribunal de cuentas, pudimos hacer algunas gestiones, pudimos hacer algunas acciones. Este año seguramente seguiremos haciendo, tenemos un ropero a disposición también en la unidad básica local, y seguramente iremos haciendo más actividades para llegar a los vecinos, y como decimos, la verdad que empieza a ser una unidad básica de puertas abiertas a la comunidad. Más allá de los colores políticos, me parece que como el rol de funcionarios, de dirigentes políticos, tenemos que poner muchas veces la pata en el barro, y bueno, creo que es el momento de estar acompañando a cada uno de los vecinos. Así que empieza con esa mirada allá en el 2021, con los brazos abiertos, como está, como decía el gringo Soria, con los brazos abiertos allí, detrás del casino, ¿se imaginaba a Uéva Duarte, o se imaginaba a un Juan Domingo Perón hablando al pueblo? ¿Me parece que usted está haciendo lo mismo? Cuando le hicieron interpretar la escultura, dijo esas palabras el gringo Soria, el querido Carlos Soria, y bueno, creo que debe ser la actitud de cualquier dirigente que esté en la política, más allá si es de Junto, si es Radical, si es del Pro, si es de Peronista. Me parece que el deber es el deber de todos los funcionarios, de todos los dirigentes, y como digo siempre, la democracia te da la posibilidad cada cuatro años de someterte a la suma. La gente elige, y bueno, la verdad que uno tiene esa posibilidad, o no. Entonces hay que estar preparado cuando su partido le da la posibilidad de representarlo, y obviamente el orgullo de que muchas veces la gente te elija. Sí, Ros, ¿legitativamente hay actividades, acciones que hay? Porque usted fue a Vierma y comisión de pesca no hay ahí, y sigue todavía la situación difícil. No hay comisión de pesca, hace cinco días se acaba de hundir un barco con un final feliz acá, porque había otro barco muy cerca que pudo rescatar a todos los marineros. Seguimos con una legislatura que no conforma nunca la comisión de pesca, entonces muchas veces uno como legislador y como representante del circuito atlántico lo que puede interpretar es que esta es la importancia que le está dando la provincia de Río Negro a un sector tan importante de la región atlántica como es la pesca, el punto de pesca más importante de la provincia de Río Negro. En el día de mañana estaremos presentando un pedido de informe al subsecretario de pesca de la provincia de Río Negro, diciendo a ver qué pasó acá, qué es lo que está pasando acá. ¿El barco no tiene permiso? Y además las declaraciones de Maldonado, de la provincia de Chubut, diciendo que barcos que se dan de baja en Chubut, acá los habilitan como si no pasara absolutamente nada. Entonces, la verdad que la actividad legislativa que íbamos a tener a través de una sesión extraordinaria donde se iba a tratar el impuestazo que le acaba de poner el gobierno de Río Negro a cada uno de los rionegrinos que lo bajó, primero lo aumentó al 100%, ahora lo bajó al 36%. Ese decreto ley que debía pasar por la legislatura, le debo decir a cada uno de los sanantonienses que escuchan hoy, de los grutenses, de los portuarios, que lo acaban de mandar por un decreto. No va a ser tratado directamente en la legislatura, por lo cual los impuestos, los aumentos que veían y sacaban y comparaban boleta del 2020 con la del 2021, lo van a seguir pagando igual. Porque la verdad que no va a tener tratamiento en la legislatura, va a ser por un decreto y una vez publicado en el boletín oficial, se van a aplicar directamente los aumentos. Continuamos en este primer bloque, en esta edición en vivo de Noticiero 4, a través de la pantalla Sao TV, audio que se retransmite por FM La Radio, con 27 grados ocho décimo, la actual que tenemos en San Antonio, las rutas y el puerto del este completo, más información de cara a la actualidad, y en esto de atención de organismos nacionales que se están dando dentro de lo que es el trabajo en la jornada de este día miércoles, mañana jueves y el viernes se va a dar, mañana jueves en las rutas, el viernes en el puerto del este, estuvimos dialogando con la responsable de la delegación PAMI San Antonio, estuvimos dialogando con su ya y expósito a propósito, esto nos decía la responsable de PAMI San Antonio. Y esto es una invitación que se nos hizo a partir de que vinieron todos los organismos nacionales, y al ser un organismo nacional, bueno, tuvimos la invitación y quisimos participar, más allá que acá tenemos agencia y que en las rutas, por suerte, está trabajando una agencia, está bueno hacer presencia y ver la gente que se acerca y cómo también podemos trabajar con otros organismos frente a un mismo caso, así que está interesante la propuesta. A propósito, ¿hasta cuándo queda trabajando la agencia de las rutas? También en temporada, sé que está trabajando en la delegación, ¿qué te han dicho? Sé que depende de otra UDAI, pero ¿qué te han dicho? Hasta ahora sigue su curso normal, sí se van rotando los trabajadores que vienen, pero hasta ahora sigue la tensión, yo creo que va a ser toda la temporada. Bien, te traigo un poquito a la localidad en cuanto a prestaciones, cómo viene PAMI ya en el mes de enero, qué novedades surgen también para el sector del afiliado, por lo general, que es el afiliado de la tercera edad, ¿sus ya? Y bueno, una de las grandes noticias fue que ya están las vacunas, que están en proceso de envío, que se va a armar la logística para que puedan acceder, esto es porque Asmar ya aprobó para la tercera edad la vacuna, así que PAMI obviamente va a estar ahí en la campaña para que puedan acceder a la vacunación, lo que sí solicitamos es que estén atentos a eso, yo cualquier cosa te voy a convocar cuando nuestra campaña salga para poder organizarnos y que no anden preguntando y no anden más que nada circulando, viste inconsiderando los casos que tenemos en San Antonio, ¿no? Bien, cuando decimos vacuna, hablamos que habrá una preinscripción para personas de qué edad, ¿teniendo una información ya para la gente que está escuchando el noticiero de 4, los que están escuchando la radio? No, todo aquel que tenga PAMI va a poder acceder a la vacunación, hablamos de PAMI mayores de 60 años, están incluidos por la edad y supongo que con prescripción médica, dependiendo si son factores de riesgo o no, los que son menores de 60 años, que en PAMI tenemos varios. No va a haber prescripción, no va a haber nada, cuando salga la campaña seguramente vamos a anunciarlo. Bien, ya habrá, hay una fecha tentativa, sucede que se dice que podría estar llegando, ¿qué información maneja también ustedes? No, por ahora no tenemos esa información, no, no la tenemos. Bueno, de todas maneras habrá que estar atento entonces a lo que vendrá. Otras inquietudes que surgen en cuanto a prestaciones en estos días, ¿cómo están? No, las prestaciones están todas, se está trabajando como en todos los, básicamente lo que es salud, con turnos programados y con paciencia también, los médicos de cabecera están todos trabajando. Y lo más importante que tenemos que es esta nueva modalidad que tiene PAMI, que es la del turno, que eso es fundamental. PAMI está abierto, esto es importante que la gente lo sepa, mucha gente no se acerca a PAMI porque no sabe que está abierto. PAMI está abierto, se solicita que vayan con turno previo, que lo sacan desde la página web, acá pedimos ayuda a los familiares, a aquellos que tienen una persona adulta mayor en la casa y pueden gestionarle el turno, es una pavada, si ustedes ponen en Google PAMI turnos, le va a derivar directamente a la página y con los datos del afiliado sacan y eligen el horario. ¿Por qué es esto? Porque hay que desinfectar el espacio para que no haya mucha gente dentro de la agencia y por lo que ya sabemos, creo que es la mejor manera de organizar que tenemos. Ahora bien, no pueden sacar el turno, pasa algo, PAMI está abierto, nosotros estuvimos toda la pandemia trabajando, muchos meses a puerta cerrada, pero hace ya fácil tres meses que estamos trabajando con la puerta abierta, o sea que acérquense a PAMI, los que tengan dudas, consultas y demás, no dejen de ir porque nosotras estamos, ¿sí? Eso es importante. Tú ya hay acá la atención, hoy se va hasta la hora 13, mañana en las grutas, ¿sí? Pasó mañana en el puerto, entonces. Sí, sí, mañana en el Néstor Kirchner de las grutas y pasado en el puerto. Más allá que, insisto, que tenemos agencia acá y que cuente cualquier situación yo puedo derivar, igual que en la agencia de las grutas, sí me parece súper interesante lo del puerto para poder acceder a aquellas personas que muchas veces no llega y PAMI tampoco llega, así que abierta la invitación al puerto también para todos aquellos y aquellas que tengan alguna consulta, además, no dejen de acercarse porque está buenísima la propuesta para aprovecharla. Continuamos en esta edición en vivo de Noticiero 4, por la pantalla de Sado TV, en este primer bloque con 27 grados 8 décimas, viento, el sector sudeste de 14 kilómetros, completo más información, completo más actualidad. Bueno, fue momento propicio también para dialogar con el Secretario General del Sindicato Químico y Petroquímicos de la Patagonia. Estuvimos dialogando con Fabián Muñoz, un poco el anfitrión en lo que fue en esta atención de los organismos nacionales, pero también se le consultó acerca de las novedades gremiales que tiene el Sindicato Químico de aquí de San Antonio. En cuanto a encarar el 2021 con algunas peticiones, principalmente en lo gremial. De esto hablaba Fabián Muñoz. Sí, Luis, un día me llama, viendo la posibilidad de poder darle un espacio para que estas personas que han venido acá a la ciudad a atender por lo que es ANSES, desarrollo social, el PAMI, poder brindarle un espacio. Así que como nosotros contamos en un espacio donde podemos aplicar bien el protocolo, no hubo inconveniente. Más que yo siempre digo que nosotros debemos estar y ser parte de la sociedad, así que esto es importante también, estar participando en algo tan importante para nuestra sociedad. Bien, te llevo ya directamente a lo que contés en el Sindicato Químico, empezó el año 2021. Bueno, acciones allá en cuanto a lo gremial, o arranca un 2021 en lo que es enero tranquilo. Bueno, sí, por lo general, como todos los años, enero es un poco tranquilo por el tema que se van de vacaciones, más allá de todo lo que nos pasa, pero por ahí las cosas son más tranquilas. Pero no así, dejamos de seguir insistiendo con temas que venían un medio atrasados. También la federación nos hizo llegar una invitación que tenemos que estar el día 7 de febrero en Buenos Aires por diversos temas que tenemos que tratar, como son las paritarias, como es el tema de la obra social y demás. Y también tenemos que tener en cuenta que este año, ahora en estos días de febrero, se va a llevar la revisión de lo que fue la paritaria del año pasado. Así que eso es importante para nosotros y poder llevar nuestra voz allá y decirle también cosas que nosotros acá pasamos que ellos allá no las pasan. Esta revisión de paritaria del año pasado, ya el Sindicato Químico de San Antonio lleva su voz y propuesta a lo que va a ser en la federación para rever lo que vendrá a partir de ahora también en este 2021 en la fase económica, porque esto pasa por los números. Sí, sí, esto es así, hay que llevar, tenemos que tener en cuenta la inflación, ya este mes fue bastante elevada por lo que pudimos ver y leer en los medios. Entonces yo creo que con ese 24% que se obtuvo el año pasado, ya eso quedó muy atrás, está muy lejos. Tenemos que exigirle también a los paritarios nuestros que tengan en cuenta que nosotros vivimos en un lugar donde las cosas son el doble o el triple más caro que allá, entonces esas cosas las tienen que tener en cuenta y también tenemos que ser escuchados. No solamente vamos a ir a hacer presencia, sino vamos a ir a levantar nuestra voz y a hacer nuestras peticiones y lo que nos pasa en nuestra región. Cuando hablamos de región patagónica, dentro de la federación química en Buenos Aires, que la mayoría de las químicas están allí, pero cuando hablamos de aquí de la Patagonia, ¿tiene San Antonio o qué aparece por allí, Chubut, va a aparecer gente de Comodoro? ¿Cómo está en esto también? ¿Por qué? Como decís vos, son distintas las situaciones, lo que es provincia de Buenos Aires a la Patagonia. Sí, nosotros acá en la Patagonia, en nuestro sindicato, tiene jurisdicción desde Neuquena a Ushuaia, pero bueno, también allí en el sur existen gremios que están adheridos a la federación nuestra y otros gremios adheridos a la otra federación química. Por ahí las situaciones son diferentes, entonces nosotros tenemos que levantar nuestra voz y decir, nosotros en la Patagonia nos pasa esto, entonces queremos soluciones para nosotros también, no que solo sea en referencia a lo que es Capital Federal o el Gran Buenos Aires, sino mirar un poquito hacia acá porque acá también las cosas son caras. Bien, el famoso federalismo que muchas veces en los gremios también lo estamos viendo. Lo llevo un poco a lo gremial en cuanto a lo que acontece en dicha planta, más allá de algún reclamo, me decías que arrancó muy tranquilo entonces enero. Sí, enero arranca tranquilo, estamos esperando que se va a venir una parada de planta importante, estamos esperando a ver cuándo se va a realizar y ver las condiciones que van a trabajar los compañeros nuestros. En cuanto al seguimiento del protocolo COVID que tenía, ¿se sigue implementando? ¿Cómo lo siguen? El tema indumentaria, también hay otro tema a seguir. Sí, sí, el tema de la higiene y seguridad dentro de planta, eso siempre se está insistiendo en esto, vamos bien. El tema de la indumentaria se terminó de entregar la muda que nos faltaba el año pasado, así que en eso también hemos acomodado bastante las cosas. Bien, para cerrar, sé que ha sido la pierna en zapato la obra social, las prestaciones al afiliado que el 2020, perdón, terminó con reclamo, también Martín hablaba de esas inquietudes. Finalmente, ¿cómo comienza esto, Fabián? Sí, la obra social, gracias a Dios, la hemos acomodado bastante, ya lo que son las prestaciones se han mejorado, también nosotros vamos a aprovechar este viaje allá a Buenos Aires y vamos a exigir también que tengamos otro tipo de prestaciones en lo que es la farmacia, en lo que son los centros de salud importantes dentro de nuestra región, porque acá todo es lejos, así que en eso también hemos mejorado bastante, así que vamos bien, Carlos. Fabián, como siempre, te agradezco y ha sido muy amable tu parte. Lo agradecido soy yo, gracias Carlito por venir siempre y estar con nosotros y poder llevarle la información a la familia de los trabajadores, así que te agradezco mucho y será hasta cualquier momento. Bien, con 27 grados ocho décima, la actual que tenemos, la humedad del 21%, viento del sector sudoeste a 14 kilómetros, tiempo de ir buscando una nueva pausa comercial, pausa comercial, ya continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! calidad. Somos de acá. Más de 30 años nos amalan. Más información llamando al 02934 430499 o te esperamos en Belgrano 2034. Saudata, para estar mejor conectados. Hacé los trámites y consultas de la Agencia de Recaudación Tributaria desde tu casa. ¿Cómo? Ingresando a www.agencia.rionegro.gov.ar para liquidar tasas provinciales, descargar boletas de pago, adherir al débito directo o pagar, hacer tu consulta desde el formulario, trámites a distancia, suscribirte a la boleta por mail o realizar denuncias. También podés escribirnos por mensaje privado en nuestras redes Facebook e Instagram. En Río Negro nos cuidamos entre todos. Quédate en casa. Agencia de Recaudación Tributaria Gobierno de Río Negro. En las grutas Dragstor Avenida, golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas. Dragstor Avenida, el lugar donde encontrás de todo en Río Negro 927. Las grutas, Río Negro, Patagonia, Argentina. Sao TV, siempre pensando en nuestros abonados. Es por eso que sumamos en las grutas una oficina para que todos los abonados del balneario puedan abonar su cuota y hacer sus reclamos sin necesidad de llegar a San Antonio. Sin necesidad de llegar a San Antonio. Acercate a Dragstor Avenida, en calle Río Negro, 927. Las grutas, Río Negro. Llegó el servicio que estabas esperando. Llegó Motoshop, el Mecha, todo lo que necesitas para tu moto o cuatriciclo, venta de repuestos, indumentaria, mecánica en general y mucho más. Ah, y podés pagar tu repuesto en seis cuotas con tarjetas sin interés. Como ya sabés, vamos a buscar tu ciclomotor a tu domicilio sin cargo. Un servicio más. Del Mecha. Full service. Belgrano 1577. San Antonio Oeste. Al momento de prender el fuego, sabes lo importante que es la calidad de la carne. Y en eso, carnicería la Juana es una garantía. Todos los cortes de la mejor calidad durante todo el año. Carne premium de ternera y de cerdo. También podés optar por un vino para acompañar el corte que quieras. No lo dudes. Acercate a Moreno 455 o llamanos al 2920 60 62 91. No solo armamos tu pedido, además lo llevamos a tu casa. Seguinos en Facebook La Juana y entérate de todo lo que tenemos para vos. Carnicería La Juana y un aplauso para el asador. Consultora Roma. Alquiler de botcat, retroexcavadora y pala cargadora. Limpieza de terrenos, sanjeos, retiro de escombros, nivelación y relleno. Venta de hierros de construcción. Consultora Roma. Consultora Roma. Celular 2920 26 74 20 o 2915 09 60 42. Esquina Alen y Libertad. San Antonio Oeste. Agua de mesa Ría Cristal. En nuestra planta de San Antonio Oeste y con la tecnología más avanzada, envasamos para usted y su familia un agua pura, rica, libre de sodio y con control técnico permanente. Por ser la primera envasadora local, le ofrecemos calidad y experiencia del tratamiento y llenado de nuestro producto. Ría Cristal. Envases de 10 y 20 litros, botellas de medio litro y de un litro y medio. Para comercios, bidones descartables de 5 y 8 litros. Alquiler de dispensers, frío calor. Entrega sin cargo en San Antonio Oeste y Las Grutas y Polito Yrigoyen 749. Teléfonos 02934 41 0552 42 18 25. Ría Cristal. Agua pura de nuestra planta a su mesa. Música 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 Adherite a Plus la Anónima y suma beneficios todos los días. Aprovecha todos los días, los jueves, un 15% de descuento en textil, hogar, tiempo libre, herramientas, librería, mascotas y juguetería. Seguí sumando beneficios en plus.lanónima.com.ar. Supermercado Anónima. El uso de la aplicación Cuidarnos es obligatorio para todos los que tengan atención al público y es muy importante por dos razones. Marca la trazabilidad del COVID positivo y ayuda a detectar el contacto estrecho que debe aislarse preventivamente y contener la propagación del virus. Al escanear el DNI, pueden registrarse alertas de quienes deban permanecer aislados y estén rompiendo la cuarentena sanitaria obligatoria que les impone salud pública. Descarga la app gratuitamente de Play Store. Escanea el código QR en la web o redes sociales oficiales y solicita tu usuario y contraseña para utilizarla. Con responsabilidad, nos seguimos cuidando. Municipio San Antonio. Bien, segundo bloque en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla de Sado TV, audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. Cuatro minutos pasaron de la hora catorce, queremos ver si se actualiza la página, vamos a ver si viene bien también, viste que la página del Servicio Meteorológico Nacional por ahí viene media lenta, viste, a ver si se ha actualizado con los datos de la hora catorce, será pedirle mucho, ¿no? En cuatro minutos de la hora catorce a ver cómo estamos con temperatura, recordando que tenemos una temperatura realmente agradable, con una máxima estimada en treinta y un grados en la zona del Golfo San Matías, con una jornada plena de sol, todavía se mantiene en veintisiete ocho, no se ha actualizado. Voy completando más información, más actualidad y en este caso la nota tiene que ver con la responsable del área de turismo o de la agencia de turismo municipal, en este caso estuvimos dialogando con la responsable de esa área, la licenciada Marisol Martínez, que nos habla, la perspectiva que tiene ya febrero en cuanto a lo que puede ser en la primera quincena principalmente, esto nos decía Marisol Martínez. En lo que respecta a comentarios, la verdad que han sido muy buenos, teniendo en cuenta los controles que se han hecho también en la playa, por allí lo que más solicitaban era todo lo que es playas al sur de las grutas, que eran playas por ahí, estaría bueno tener servicio, estaría bueno, porque la verdad que las playas al sur de las grutas cuando las conocen no las cambian, así que bueno, eso, también ver la posibilidad, mucha gente pedía la mejora al camino del sótano, porque es un camino muy transitado y mucha gente también quiere conocer esa zona. Este año los turistas planteaban esto, de recorrer todo lo que era playas fuera de las tradicionales de las grutas, mucha gente aquí en San Antonio Oeste, lo que es Punta Verde, lo que es la Mar Grande. Vos fijate que mirá, nosotros posteamos en las redes sociales fotos que nos mandan los vecinos de acá de San Antonio que van acá a disfrutar de la playa y me mandan por WhatsApp fotos, por ejemplo, para que tengas una idea, posteamos una foto de una vecina anteayer, ella lleva más de 1500, me gusta esa foto de una playa de acá de San Antonio y más de 100 veces compartida, de playas también de lo que es Camino de la Costa, de la parte de nuestro ejido. Ahora te llevo a lo que es el sector de Punta Perdices, que también hay que buscar el equilibrio ahí entre cuidar el ambiente, respetar y que lo visiten en las conchillas. ¿Cómo lo está viendo el turista? ¿Qué repercusión ha tenido también? Mira, el turista lo que ve bien es la mirada de preservación. Esto es un trabajo que no se va a solucionar de un día para el otro porque vos pensás que fue mucho tiempo de que no hubo una regulación en esa zona. Entonces la gente estaba acostumbrada a ir, llegar con su movilidad y a sentarse en cualquier lugar. Hoy en día que estamos tratando de zonificar, que estamos trabajando, obviamente que al principio hay algunos que no están de acuerdo, pero entienden a la larga de que es una medida para que se pueda seguir preservando lo que es la playa, lo que es la conchilla, porque vos pensás que si dejamos que todos los autos transiten ahí o más que nada los motorhome de gran tamaño, rompen toda la conchilla y después vamos a perder esa gran playa que tanto nos caracteriza con esa foto única que tenemos de esa playa con ese manto de caracoles blancos. Mismo con Punta Perdices, entender que tenemos que preservarla. Hemos tenido muchísima, muchísima consulta de Punta Perdices. Vos pensás que hace unos días hicimos una página en el suplemento de turismo de Clarín impreso, donde la foto que más impactó fue la foto de Punta Perdices con la transparencia del agua. Y mucha gente pregunta, viene muy informada de lo que es el puerto del este y vos pensás que en la ocupación donde mejor se estuvo fue en el puerto del este. Está bien, obviamente que son menos la cantidad de plazas disponibles, pero siempre más o menos se manejó un 80% de ocupación durante todo enero San Antonio Oeste. Marisol, eso como siempre te agradezco y bueno, optimista con lo que va a ser el mes de febrero. Así es, sí, además, bueno, lamentablemente este año no vamos a tener las fiestas tradicionales que teníamos en el mes de febrero, pero ya veremos de impulsar actividades culturales como hemos tenido durante todo el mes de enero, teniendo en cuenta principalmente la semana aniversario de las grutas, donde el gran cierre lo hizo Claudio Parra. Vos fijate cómo nos hemos adaptado o readaptado, que montamos en él, porque decíamos, ¿dónde hacemos un escenario para Claudio Parra? Que todos lo puedan disfrutar, porque es un artista que convoca mucho. Y montamos en la terraza de la oficina de informes turísticos de cara a la peatonal, hicimos como un escenario donde el artista estaba lejos del público y la gente tenía espacio como para poder disfrutar sin amontonarse y la verdad que fue muy, muy emotivo el cierre. Y durante toda la semana tuvimos diferentes artistas locales que contratamos del área de cultura para que ofrezcan su arte, sus danzas, su canto. Así que la verdad que fue muy importante para muchos artistas que llevaron tanto tiempo sin poder trabajar. Continuamos en este segundo bloque, en esta edición en vivo, por la pantalla Sado TV, audio que se retransmite por FM La Radio, en el 90.7 MHz, jornada de este día miércoles 3 de febrero, en el Día Mundial de la Voz Alta, en este caso, o Día de Leer en Voz Alta sería, y Día Internacional del Abogado. Así que vaya el reconocimiento también a los abogados de aquí de San Antonio, en las rutas, porque no en el puerto. Así que a todos los doctores que uno conoce, vaya nuestro saludo. Son varios que uno conoce en el trabajo cotidiano que uno tiene en el andar generando información y estar en contacto muchas veces con los doctores en abogacía. Completa información, completa actualidad, la nota tiene que ver en este caso con la gente de Somos, estuvimos hablando con Patricio Calpucir. Patricio Calpucir nos habla acerca de los hechos que han acontecido, que han acontecido después del hundimiento de la embarcación Golfo Azul. Cabe recordar que este gremio viene haciendo denuncias ya hace un largo tiempo con respecto a embarcaciones que no están en condiciones para salir a navegar por su año de servicio, ¿no? Y que aquí en San Antonio todavía siguen trabajando, producto de eso esta embarcación naufragó. Hay seis barcos más. Ayer estuvieron gente del gremio de Somos a nivel nacional y a nivel regional, también asesorándose y estuviéndose en contacto con prefecturas sobre esta problemática de las embarcaciones. Hablando de todos estos temas inherentes al tema embarcación y lo que se viene, cómo está la situación de los marineros también que naufragaron, esto decía Calpucir. Sí, estuvieron unos compañeros de la seccional de Puerto Madryn y un compañero de Buenos Aires que vinieron a interesarse más que nada en el tema de cómo es que están despachando los barcos y esas cuestiones. Nos han solicitado que realicemos reuniones con las diferentes instituciones provinciales para saber por qué este tipo de embarcaciones que han sido dadas a baja por recambio de flota o por fin de vida útil en otras provincias continúan operativas dentro de nuestro Golfo. Bueno, tengo entendido que ustedes ya, no es de este año, sino del año pasado, o del año pasado, se han hecho denuncias con respecto a embarcaciones que no estaban en condiciones... Operaban... ¿Cuántas embarcaciones que son de madera y que no están en condiciones de seguir trabajando y están más allá del Golfo Azul que se hundió en este caso, Patricio? Quedan 6 embarcaciones. Nosotros lo que manifestamos es que en cualquier lugar del mundo lo del país se está pidiendo triple casco de acero y nosotros estamos con barcos de madera. Nosotros no somos técnicos para aseverar de que no estén en condiciones, sino que decimos que quizás con el tiempo de vida de uso y tendrían ya... No es lo mismo tener un auto modelo 20 que tener un 0 kilómetro. Vos sabés cómo son las cuestiones que esto conlleva. Entonces, nosotros lo que reclamamos constantemente es el recambio de flota. Hemos pedido recambio de flota de ser posible generalizada. Sabemos que es algo muy caro de hacer, pero con el tiempo que llevamos denunciando, yo creo que tres, cuatro años que hemos asumido la conducción del gremio y antes como marineros autoconvocados, lo hemos denunciado y hemos dicho que estas cuestiones son prevenibles. Lo que nosotros queremos es que se tome conciencia de que el trabajador está arriesgando su vida. Lo hemos dicho muchas veces nosotros, nuestros muertos, los contamos constantemente en el agua. Entonces, lo que nosotros queremos prevenir es esto. Nosotros sabemos que son ataúdes que están trabajando los compañeros. Lo hemos manifestado desde el 2017, 2018, cuando éramos marineros autoconvocados. Que estas cuestiones, aparte de la laboral, se tienen que tener en cuenta. Yo creo que la provincia es una determinación de la provincia de solicitar el recambio de flota porque es una cuestión más que nada política, creemos. Nosotros consideramos que es política porque el dinero que se extrae desde el Golfo San Matías para exportación es todo en valor dólar. O sea que, por lo tanto, en la actividad, las embarcaciones que actualmente tienen 70, 80 años de antigüedad podrían haber sido tranquilamente reemplazadas por una embarcación del mismo porte o mayor en el tiempo que llevamos, aunque mínimamente de conducción, 3 años del gremio. Retomo a la pregunta. Cuando hace esta petición sumo con respecto a que estas embarcaciones que ya son precarias que han quedado en otra provincia y se está dando utilidad en San Antonio, esta petición se la hace en la prefectura, ¿hay un informe ya de prefectura a este gremio con respecto a estas embarcaciones? ¿Cómo están? No hemos solicitado un informe, sí, que si nos pudiera dar detallado desde el Golfo Azul, cuáles fueron las inspecciones que se las realizaban, quién fue el autor de las mismas, y también de las embarcaciones de madera que solicitamos se le restringiera el permiso y que se haga un poco más de hincapié en las inspecciones, que sean más severas las inspecciones, ¿no? Porque esta embarcación, si bien estaba habilitada, creo que no estaba en condiciones del todo porque si no, no hubiera pasado lo que pasó. Hoy no tenemos que lamentar víctimas, gracias a Dios, nuestros compañeros han tenido la oportunidad de que un montón de cosas le han jugado a favor del tiempo, que había embarcaciones cerca, pero si hoy hubiera habido viento y no hubiera habido otras embarcaciones alrededor de donde se hundió, yo creo que la historia hubiera sido otra y hoy un montón de gente hubiera salido a desgarrarse la vestidura por no escuchar lo que nosotros venimos manifestando, que esto hay que prevenirlo, no hay que poner parches sobre los rotos, nosotros tenemos que prevenir, y prevenir es cuidar la vida del compañero. Patricio, a propósito, ya esa persona que naufragó, que tuvo este inconveniente, este accidente, ya se cobró lo que corresponde, la asistencia que requería, ¿cómo están? No, los compañeros están con la asistencia médica requerida porque pasaron todos por la ART debido al siniestro, van a iniciar todo el tratamiento en el transcurso de esta semana porque la ART se comunicó con ellos que ya los iba a llamar, los sueldos correrán por parte de la ART y los compañeros están en su casa, pero lo que nosotros decimos hoy, tenemos todos los 8 tripulantes, eran 8 y salieron 8, pero si hubiera quedado alguno abajo, hubiera sido muy complicado para todos, más que nada para la familia de cada uno de nuestros compañeros. También estamos viendo que no se ha tomado conciencia de que dentro de la embarcación quedaron 7.000, 8.000 litros de combustible, no sabemos cómo van a tomar las medidas de contención, hemos solicitado a la prefectura, al señor intendente, a la gobernadora, mediante nota hemos solicitado a ver cuáles son los recaudos que se están tomando, porque independientemente también eso genera un impacto medioambiental con respecto al recurso, nosotros somos un pueblo pesquero, siempre lo digo, nosotros dependemos del 70% de la pesca, entonces queremos saber cómo es que lo van a manejar esto, porque si mañana salen esos 7.000, 8.000 litros de combustible, lo vamos a tener acá en la costa, no solamente vamos a contaminar el pescado, sino todos nuestros hijos, todos los que vamos a la marea. Patricio, a propósito de este gremio, en conjunto con el gobierno, el gremio Somos Nacional, está pidiendo un paso costado a quien está en el área de pesca a nivel provincial y quien nos acompaña también, ¿qué hay de esto? Nosotros en el año 2018, no sé si recordás que tuvimos una reunión con el ex gobernador, Alberto Guaretinec, fue el Frente Marítimo, fueron conductores nacionales desde nuestro gremio y nosotros también participamos, solicitamos que se hiciera una revisión profunda sobre la subsecretaría de pesca, porque entendemos que hay un desmanejo que no corresponde, entendemos el desmanejo con la serie de permisos otorgados a diestra y siniestra y también a las embarcaciones, que te vuelvo a repetir, nosotros no somos técnicos, pero consideramos que no están en condiciones de salir a trabajar porque en otros puertos han sido de baja, ya sea por recambio de flota o por fin de vida útil, esas embarcaciones han sido de baja, la mayoría de las que están acá. Incluso también hemos solicitado en el año 2018 que se pusiera una delegación de aduana o de AFIP dentro del muelle, porque no sabemos el control exacto de lo que se está extrayendo del Golfo, no obtuvimos nunca una respuesta, pero bueno, esperemos que esto nos dé conciencia mínimamente para regularizar la flota y el trabajo dentro de las embarcaciones y que se pueda hacer un recambio de flota y que sea el compromiso de todos, nosotros sabemos, ya te digo, que no es de un día para el otro, pero si llevamos 3 años de buena producción, yo creo que ya se tendrían que haber cambiado las embarcaciones o a futuro en un tiempo mínimo tratar de buscar la mejor solución, por eso hemos solicitado que se abra una mesa y poder dialogar de esto. Yo tengo información, que uno maneja información de que hay una empresa sanantoñense que ha comprado barcos en la zona de Comodoro, Rivadavia, y que es muy factible que esos barcos vuelvan a operar en San Antonio, no sé si ustedes tienen esa información, pero esto es jugar en contra primero con la seguridad de las personas, barcos que están en desuso, se compran en Comodoro y vienen a operar aquí a la zona del Golfo San Matías. Sí, tenemos ese comentario, nosotros no tenemos la información fehaciente escrita, pero tenemos el comentario de que hay una embarcación que están reparando en el puerto de Comodoro, que tuvo dos incendios amarrados en el puerto, que lo han comprado por mínimo, por un valor mínimo e irrisorio, y lo están reparando para traerlo acá. Creo que también, según nos manifiestan algunos conocidos que tenemos, que la embarcación ya contaría con permiso de pesca y todo lo que lleva a la práctica dentro de la provincia. Claro, pero nosotros a nivel nacional en el sistema del sindicato lo tenemos como buque dado de baja por desguace a una embarcación y esperemos que no sea esa la que venga, porque viste que por ahí el comentario es una cosa y después sea otra, pero si es eso tendríamos que salirlo a denunciar como lo venimos haciendo. Bueno, Patricio, y hablando de denunciar nuevamente, plantearon la inquietud, nota a la gobernadora, nota al jefe comunal de San Antonio Este, ante toda esta situación, ante la precariedad de seis o siete embarcaciones que están todavía en el municipio de Alcalde operando, y a esto se ha recibido respuesta, o es dejame esta denuncia y pasa de largo. No, hemos obtenido un poco de respuesta, no real, no ofreciente, nuevamente te vuelvo a repetir porque son solamente dichos y conversaciones entre nosotros, que vamos a tener una reunión en los próximos días, no sabemos si esta semana o la semana que viene, ya conformando un tipo consejo donde se puedan deslucidar ideas de cuál sería la mejor forma de solucionar esto. Tenemos seis embarcaciones que todavía siguen operando, y tenemos entendido que si están operativas porque están habilitadas, pero... Ahora, Patricio, disculpame, hay seis embarcaciones todavía que están operando. Técnicamente, ¿quién autoriza esa operatividad, más allá del permiso de pesca de provincia? ¿Quién se hace cargo de esta...? Si estos barcos están en condiciones, cuando el otro le ha dado de baja. La operatividad depende de la Prefectura Naval Argentina, ellos son quienes pasan las inspecciones, quienes manejan todo lo que es la seguridad de la navegación. Nosotros, dentro del rubro nuestro, ya no interviene el trabajo ahí, la Secretaría de Trabajo. Pero nosotros hemos solicitado, ya el Prefecto, te vuelvo a repetir, le hemos solicitado que tome todos los recaudos necesarios. Ha dicho que todas las reglamentaciones que hay se cumplen, entonces nosotros nos quedamos tranquilos, pero ya te vuelvo a repetir, el Golf Azul tenía todos los requerimientos y todos los recaudos, y la embarcación se hundió igual. Entonces, pongamos el ojo nosotros los que estamos dentro de la pesca, que somos los que producimos lo que mantiene la localidad, y pongámonos todos de acuerdo, tanto empresarios, gremios, municipios, provincias, para poder sacar algo en claro y encontrar la solución, y evitar este tipo de naufragio, o evitar la pérdida humana, porque, te vuelvo a repetir, nosotros salimos a costa de nuestra vida, arriesgamos nuestra vida nosotros, porque sabemos que somos sustentos de la familia, pero tampoco nosotros podemos permitir que esto siga pasando. Patricio, para cerrar la nota, sigue la captura de langostinos, ¿está todavía con buena zafra? Sí, están mermando un poco, ahora está un poco más complicado, porque están tardando un poco más de tiempo, pero continúa todavía. Esperemos que también solicitamos a la parte de la subsecretaría de pesca que se tomaran los recaudos con respecto al tema de la cantidad de captura, del tiempo de captura, como hacen en otras provincias, por ejemplo, Chubutte abre 4 meses, Aguas Nacionales abren 5 meses, entonces que se tomen los recaudos, que no se saque hasta el último langostino y que el año que viene no tengamos, eso es lo que nosotros siempre decimos, cuidar el recurso para que las generaciones futuras puedan seguir trabajando. Esperemos que esta vez se nos tenga en cuenta, porque ya otras veces hemos hecho los mismos pedidos con respecto a la merluza y el langostino, y no se nos tuvo en cuenta, pero esperemos que a raíz de esta desgracia que ha pasado, que los compañeros han tenido suerte, entonces se empieza a tomar conciencia que lo que nosotros estamos diciendo es porque lo hemos estudiado y hemos visto que ha pasado en otros puertos. Continuamos en este segundo bloque, en esta edición en vivo de Noticiero 4 a través de la pantalla Sao TV, audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 Megahertz, miércoles 3 de febrero. Vamos a lo que acontecía en la tercera bajada, jornada de este fin de semana. Estuvimos dialogando con Débora, jóvenes que trabajan allí, también en el tema de estacionamiento, y la gente que trabaja también con la guardia urbana. Bueno, hablamos un poquito de estos temas, el tema de estacionamiento, el tema de la guardia urbana, las prevenciones que hay que tener, cómo lo trata el turista, cómo viene el turista en estos días. Bueno, esto nos contaba Débora allí en la tercera bajada. Muy buena, está tranquilo, al igual que estamos trabajando de 8 a 8 en estacionamiento. Y bueno, hay turistas los fines de semana más que nada, y los días de semana tranquilos. Débora, yo estaba charlando recién con el chico de tránsito, y me decía que también notó el movimiento de ese recambio turístico. Usted en el tema estacionamiento, ¿también lo notan? Sí. ¿Dónde notaste, en un ejemplo, en enero, muchos movimientos, lo que era viernes, sábado y domingo, y después los lunes, cómo bajaba, cómo era? Sí, exactamente, sí, porque los fines de semana había más movimientos, además los sábados y domingos, y después, bueno, los lunes aflojaban, la semana empezaba a aflojar. Y bueno, ahora estamos cerrando el mes. Cerró el mes, ¿y notaste ya ese recambio turístico que decimos todos, se notó que ya hay gente nueva que vino, gente mayor se ha notado en el tema estacionamiento, o recién está en ese recambio? No, sí, han ingresado, sí, han comprado estacionamiento por una semana, por cuatro días, por tres días, sí, ha entrado gente. Débora, y sacamos un poquito la duda, todo este sector acá de la tercera, ¿toda esta parte se paga estacionamiento, o hay lugares también para personas discapacitadas, personas que, como el caso, trabajan en medios oficiales? Bueno, el medido empieza a partir de la calle Pomona, que baja a primer bajada, baja a primer bajada, arranca toda la bariloche y las calles traversales que le llegan a Cipolletti. Bien, bien. Bueno, después llegamos al boulevard y la rotonda, que está en tercera, y cobramos toda la vuelta del parque, la vuelta del casino, y desde acá de tercera hasta séptima se cobra estacionamiento. Y después, bueno, después de, a partir de bariloche para abajo, no se cobra estacionamiento, pueden estacionarse donde está el permitido ahí. Sí, sí. Y después sí tienen lugares exclusivos. Por ejemplo, acá en la tercera tenés para discapacidad, y en la segunda también tenés. Bueno, ¿cuánto, para sacar la duda, para la gente que está mirando el noticiero, ¿cuánto, la hora de estacionamiento, medido y pago, cuánto se paga? La del turista que viene afuera, porque sabemos que el residente tiene otro valor, el que viene de afuera, ¿cuánto paga la hora? Claro, no, no, por hora no se cobra. Ajá. Arranca por mediodía, que te sale 140 y te cubre 6 horas. Ah, ahí está. Después tenés por día, que te sale 210 pesos, y después tenés por varios días promocionado. Ah, 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 bien, bien. Bien, ¿y el residente cómo es, Débora? ¿Cómo es? Sí, el residente tiene el 50% de descuento, acá en la gruta, y bueno, lo tiene que ir a tramitar a la oficina. Cuando hicimos residente hablamos de las grutas, de San Antonio, del puerto. Sí, sí, exactamente. Bien. Bueno, Débora, ¿viene tranquila la jornada o se notó un poquito? Yo noto que hay bastante movimiento ahí. Sí, hay bastante movimiento, el calorcito ayudó bastante. Sí, pero no bajó un poquito el viento, ¿viste? Bajó, sí. Así que bueno, está tranquila. Ah, a empezar a ver qué pasa con febrero. Exactamente. Bien, con 27 grados ocho décimo al último registro, la humedad del 21%, viento del sector sudeste a 14 kilómetros, tiempo de ir buscando una nueva pausa comercial. Pausa comercial, ya continuamos. en el prick yep remarca. Adiós, la humedad del 233 milón por provocar el 223 milón por provocar la humedad. Leo, la humedad del 243 milón por vomiting. No es malo comas comunes poteremos al muedad del 225 milón porungora. No es malo. Amo unёт cujo libre en�o fuero, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 50 megas, el precio más bajo del mercado, con una conexión estable y servicio post-venta gratuito. Somos Saudata. Somos pioneros. Somos calidad. Somos de acá. Más de 30 años nos amalan. Más información llamando al 02934-430499 o te esperamos en Belgrano 2034. Saudata, para estar mejor conectados. ¡Gracias! En Río Negro nos cuidamos entre todos. Quedate en casa. Agencia de Recaudación Tributaria. Gobierno de Río Negro. En las Grutas Dragstor Avenida, golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas. Dragstor Avenida, el lugar donde encontrás de todo en Río Negro 927. Las Grutas, Río Negro, Patagonia, Argentina. Sao TV, siempre pensando en nuestros abonados. Es por eso que sumamos en las Grutas una oficina para que todos los abonados del balneario puedan abonar su cuota y hacer sus reclamos sin necesidad de llegar a San Antonio. Sin necesidad de llegar a San Antonio. Acercate a Dragstor Avenida en calle Río Negro 927. Las Grutas, Río Negro. Llegó el servicio que estabas esperando. Llegó Motoshop El Mecha. Todo lo que necesitas para tu moto o cuatriciclo. Venta de repuestos, indumentaria, mecánica en general y mucho más. Ah, y podés pagar tu repuesto en seis cuotas con tarjeta sin interés. Como ya sabés, vamos a buscar tu ciclomotor a tu domicilio sin cargo. Un servicio más. Del Mecha. Full Service. Belgrano 1577. San Antonio Oeste. Al momento de prender el fuego, sabés lo importante que es la calidad de la carne. Y en eso, Carnicería La Juana es una garantía. Todos los cortes de la mejor calidad durante todo el año. Carne Premium de ternera y de cerdo. También podés optar por un vino para acompañar el corte que quieras. No lo dudes. Acércate a Moreno 455 o llamanos al 2920 60 62 91. No solo armamos tu pedido. Además, lo llevamos a tu casa. Seguinos en Facebook La Juana. Y enterate de todo lo que tenemos para vos. Carnicería La Juana. Y un aplauso para el asador. Consultora Roma. Alquiler de vodka, retroexcavadora y pala cargadora. Limpieza de terrenos, sanjeos, retiro de escombros, nivelación y relleno. Venta de hierros de construcción. Consultora Roma. Consultora Roma. Celular 2920 26 74 20 o 2915 09 60 42. Esquina Alen y Libertad. San Antonio Oeste. Agua de Mesa Ría Cristal. En nuestra planta de San Antonio Oeste y con la tecnología más avanzada, envasamos para usted y su familia un agua pura, rica, libre de sodio y con control técnico permanente. Por ser la primera envasadora local, le ofrecemos calidad y experiencia del tratamiento y llenado de nuestro producto. Ría Cristal, envases de 10 y 20 litros, botellas de medio litro y de un litro y medio. Para comercios, bidones descartables de 5 y 8 litros. Alquiler de dispensers, frío calor. Entrega sin cargo en San Antonio Oeste y Las Drutas y Polito Yrigoyen 749. Teléfonos 02934 41 0552 42 18 25. Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. Mesa Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. Mesa Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. El uso de la aplicación Cuidarnos es obligatorio para todos los que tengan atención al público y es muy importante por dos razones. Marca la trazabilidad del COVID positivo y ayuda a detectar el contacto estrecho que debe aislarse preventivamente y contener la propagación del virus. Al escanear el DNI, pueden registrarse alertas de quienes deban permanecer aislados y estén rompiendo la cuarentena sanitaria obligatoria que les impone salud pública. Descarga la app gratuitamente de Play Store. Escanea el código QR en la web o redes sociales oficiales y solicita tu usuario y contraseña para utilizarla. Con responsabilidad nos seguimos cuidando. Municipio San Antonio. Mesa Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. Mesa Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. Mesa Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. Mesa Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. Mesa Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. Mesa Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. Mesa Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. Mesa Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. Mesa Ría Cristal, agua pura de nuestra planta a su mesa. Gracias por ver el video. Bien, tercer y último bloque en esta edición en vivo de Noticiero 4 a través de la pantalla de Sábado TV en este miércoles 3 de febrero 2021, Día Mundial de Leer en Voz Alta, Día Internacional del Abogado. Y vamos completando más información, se han actualizado los datos del tiempo, pasados ya casi 36 minutos de la hora 14, 28 grados 6 décimas la actual que tenemos, la humedad del 21%, viento al sector sur a 13 kilómetros. Reitero la temperatura, 28 grados 6 décimas, eso es lo que marca el registro de la hora 14. ¿Dicidencia alguna? Para mí, ¿qué hace más? Bueno, esto marca la página, yo argentino, lo dice la página del Servicio Meteorológico Nacional. Cumplo, en este caso, completo más información, más actualidad de lo que pasa en San Antonio. Nos vamos a la costanera sanantoniense, vamos con nuestros artesanos también que trabajan allí en el sector de calle Carlos Carazales, la calle que va a la costanera. Hoy en día, estuvimos dialogando con Carlitos Smoli, está trabajando y está escuchando la radio, Carlitos, así que está escuchando el audio por la 97. Aprovecho para saludar a los amigos que están ahí en el sector de la costanera, nuestros artesanos. Bueno, precisamente, Carlos Smoli nos hablaba lo que había dejado el mes de enero, la perspectiva que tiene el mes de febrero, lo que ha comenzado también para nuestros artesanos allí en la costanera. Carlitos Smoli decía lo siguiente. ¿Qué está, Carlitos? ¿Cómo está, Tocayo? Bueno, ¿cómo ha sido el mes de enero en esta nueva modalidad que tiene esto de la pandemia? ¿Cómo ha sido para ustedes también, Carlitos? Hemos trabajado a veces al 70%, a veces al 30%, a veces hasta el 20%, así que ha estado muy, muy, muy descifrable, muy cambiante, totalmente cambiante, totalmente, totalmente. Bueno, ya de antemano sabía que ya venía una temporada media típica, usted lo preveía ya, en cuanto al producto que ustedes también tienen, o esos productos de lo que quedó la temporada pasada, se trabajó en la pandemia encerrado en casa, ¿cómo fue? Te explico, a ver, no quisimos comprar piedra esta temporada, solamente lo que levanto yo y lo que tenía de la temporada pasada, te vienen, vos fijate lo que es, platería. Yo tengo la piedra, la hago engarzar en plata, no lo hago yo ese trabajo, lo hago hacer, y tres veces más caro me sale esta temporada que la otra, hacer engarzar en plata, no sé que no lo pude hacer, y me mantengo con el material que tenía del año pasado, no puedo invertir, porque no sabés si vas a vender, cómo está, y sin embargo, ya lo estamos viendo que la temporada no es buena. Sí, yo he charlado con muchos prestadores de servicio, aquellos que están, no sé, en distintos rubros, una temporada de 30, otra vez sé que 40, finalizó el mes de enero, quizás el otro fin de semana que transcurrió, hubo una buena movida en las rutas, acá, en lo que ha sido el mes de enero, los fines de semana, se lo toma el movimiento, o días de semana, cuando por ahí el clima no lo acompañaba, apareció la gente. Sí, vos sabés bien que cuando hay marea y está lindo el día, la gente está en la playa, ahora cuando el día está lluvioso, ventoso, la gente es el momento donde camina y se acerca, porque no se queda encerrada, en un domicilio, y bueno, nosotros tenemos una ventaja también, a ver, yo tengo muchos clientes de San Antonio, muchos, muchos, y del Valle, mucha gente de San Antonio acá que me visita siempre, incluso va a comprar hasta mi propio domicilio. Bueno, al menos es una salida, sin ninguna duda esto, del taller de piedras, trabajó un poquito con platería, ¿no? Y en estos días, ¿el cliente qué pasó? ¿Es un cliente exigente? ¿O pasó, miró, preguntó, consultó? ¿Cómo ha sido, Carlos? Mirá, hubo gente, mucha gente de Córdoba, de Mendoza, de Rosario, y sobre todo del Valle, de Santa Cruz ha venido mucho también, mucha gente. Santa Cruz está teniendo buena recepción en nuestro destino, entonces, que sí, que viene mucha gente en estos días de vacaciones y por aquí pasa también. Claro, y el de Santa Cruz te consume, te consume, porque, por lo general, vos sabés bien que el que viene a San Antonio, el 70% que viene allá es petrolero. Y esa gente viene, viene forrado, y consume, consume, consume. Igual tengo gente de Neuquén, también, petrolero, que viene todos los años, todos los años. Por ahí viene y te pregunta, ¿no se acuerda de mí? Yo con... Le digo, bajaste el barbijo, y ahí... Porque, ¿viste? Con el barbijo no lo conocemos. Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, pero no me quejo, gracias a Dios, es que yo en mi casa no genero nada, genero gasto. Y acá vení y generás una diferencia, ¿viste? Así que bueno, hay que ser agradecido también en ese aspecto. Oscarrito, entonces, para vos, diciembre, digo, el mes de enero ha sido un 30%, se ha trabajado, por lo general, cuando el día no ha acompañado en las lutas, ahí se ha trabajado. Exacto, exacto, exacto. Y ya te digo, días malos, muy malos, y días muy buenos. O sea, pero vos haces un balance en cuanto a esos días, y no es lo mismo que fue la temporada pasada. O sea, no arrimamos, no arrimo. Yo, en mi caso, no arrimo. No arrimo lo que fue la otra temporada. Bueno, comienza febrero. ¿Qué expectativa tenés para febrero? Y viene gente grande. Por lo general, siempre en febrero, vos sabés bien que viene gente grande, y la gente grande consume, consume. Poco, mucho, pero consume, consume. Así que optimista para... Sí, totalmente, totalmente. Bueno, habrá que seguir apostando en la ficha, y estar acá, prestando un servicio, más allá de que la pandemia no pasa, esto va a seguir acá. No, olvidate, tenemos que aprender a convivir con esto. Bueno, estamos con la distancia, casi un metro cincuenta, así que, por eso estamos sin barbijo los dos. Carlitos, que termine bien el mes de enero, y bueno, espero que febrero sea un poco mejor, y bueno, a ponerle pila, y sabemos que esto es, acá, brindamos un servicio y a estar, porque acá no hay otra cosa. Bueno, fíjate que ahora ya no podemos ofrecer ni baño, el baño, lamentablemente, nosotros somos de riesgo, como mi esposa, así que, no, es como vos decías, hay que apostar, dale. Tenés que apostar a lo positivo, y lo que se genere, se genera. Bien, estamos llegando a la parte final de esta edición en vivo de esta Noticiero 4, a través de la pantalla de Sado TV. En este miércoles 3 de febrero 2021, el último registro era de 28 grados y décimas, según la página, nos está diciendo así, la humedad del 21% y el viento del sector sur a 13 kilómetros. Pronóstico para la tarde, da cielo ligeramente nublado, viento del sector noroeste entre 13 y 22 kilómetros. Por la noche, cielo algo nublado, viento norte entre 13 y 22, también se va así, 22 kilómetros. Para mañana jueves, una mínima de 17 grados y una máxima de 30 grados. Estamos llegando a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4, por la pantalla de Sado TV. En la asistencia técnica y puesta en el aire para FM La Radio, en el 90.7 MHz, Francisco Javier López. En la edición también del Noticiero 4, Francisco, en toda la tarea tiene, en el trabajo del mediodía con el Noticiero. Mi nombre es Carlos Antenao, la propuesta queda hecha, 16.15 por la 97, hacemos junto a la señora Verónica Sánchez, Parador 97, bien, bien de verano. Parador 97, un programa de verano, que tiene buena música, tratamos de ponerle un poco de buena onda y que sea main o que sea llevadero. Y hoy, un día espectacular para disfrutar las bondades del Golfo San Matías, tanto aquí en San Antonio como en las rutas y en el puerto. De la audiencia, una excelente jornada, Dios mediante, será hasta mañana y muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.